bueno señores para los que no me han terminado de conocer este monumento nacional por este vídeo y este otro vídeo me irán a conocer todo para los que no me conozca tengo 19 nombres me llamo viernes o su ato chamán josé y sas pepe muerte suerte es el gran guaculito y elio tengo dos nombres guerreros chamán toro sentado es por los 18 y traducido en español gotitas de agua 11 vapor volcán y tsunami faltan seis más no se los digo porque tengo que irlo a bautizar en esta semana gracias